Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuestra Nación Innovación. Aquí estamos dando caña, escuchando, escuchando cómo nuestras empresas están viviendo esta crisis y estamos poniendo especial foco en esas empresas que están aportando algo, que son muchas. Recordar que este programa se realiza gracias a la colaboración técnica que tenemos con Agora News, con el amigo Jaime Esteves, si queréis hacer cualquier conexión a nivel negocios y demás, por favor, conectar con ellos. Además, son muy buena gente y tienen muy buenos precios. Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de la telefonía, de las redes móviles, cómo se está moviendo, qué está pasando en estos días. Y para ello tenemos a una empresa innovadora, a su CEO, a Eduardo Delgado, que es el CEO de Roams. Eduardo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, se te ve bien, Eduardo, ¿eh? Se me ve aquí en casa, en el sofá, en el salón. No está mal, ¿no? Aunque he hecho de menos la oficina. No te voy a... He hecho de menos, ¿no? Sí, no te voy a engañar. Oye, Eduardo, a ver, pregunta clave en nuestras entrevistas, para romper un poco el hielo. ¿A ti quién te corta el pelo? Habitualmente me lo corto en una peluquería que se llama Gaudí, que se llevó un premio a mejor peluquería que era Estás en 2017. Y ya veis que he tenido que recurrir de maquinilla. Esto le prometí a mi peluquero que jamás lo haría, que me quedaba mal. Pero ves la maquinilla todos los días cuando te afeitas y dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Es un asesinato, Eduardo. Sí, sí, sí. He hecho de menos a mi pelo. Por favor, vuelve. Bueno, Eduardo, muchas gracias por compartir este rato aquí en Hacienda Innovación. Vamos a hablar de compañías telefónicas, ¿no? Vosotros, desde Roams, sois una empresa que se dedica a estar cerca del cliente y llevarle a la compañía que mejor un poco le viene, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora, Eduardo? Nosotros somos un marketplace especializado en telefonía. Lo que hacemos es dar un servicio 360 alrededor de todos los servicios y productos que ofrecen las compañías de telefonía. No solo en España, también en otros mercados como México, Reino Unido, Francia y en breve también Colombia. Y, bueno, como bien has dicho, nosotros lo que hacemos es asesorar al consumidor cuando tiene un problema con su línea móvil, quiere cambiar de internet, le gustaría saber qué paquetes de televisión incluye cada tarifa de cada compañía. Y con cada una de esas preguntas, nosotros lo que hacemos es un asesoramiento personalizado, gratuito y que consiste en resolver la preocupación o la necesidad del cliente y derivarle hacia la compañía de telefonía habiéndole filtrado, ¿no? Habiéndole dado ese primer servicio de atención. Y cuéntanos, Eduardo, ¿cómo estáis viviendo estos momentos? ¿Qué es lo que el usuario, el usuario que usa el teléfono está haciendo? Porque es verdad que está restringido el tema de las portabilidades. Cuéntanos cómo está la situación actual a nivel legislativo, por decirlo de algún modo, de qué se puede hacer y cuál es el camino que están siguiendo los clientes, vosotros que lo estáis palpando de primera mano. Es cierto que se restringió el mercado de las portabilidades durante las dos primeras semanas, desde 17 hasta el 2-3 de abril ha estado prohibido cambiarse de compañía por una cuestión de evitar riesgos, ¿no? De evitar que en ese proceso de cambio te puedas quedar sin servicio, pues creo que fue una decisión acertada por parte del gobierno. Cuando vieron que hacer una menor restricción sobre ese mercado, sobre todo sobre aquellas portabilidades que no tuvieran la necesidad de una instalación física o un envío de una tarjeta SIM recogida en tienda, ¿no? Sino simplemente a través de un buzoneo. Pues en ese tipo de servicios ya está otra vez permitido. Se permite hacer 50 portabilidades al día para cada una de las compañías de telefonía. Y bueno, ahora mismo los usuarios están principalmente preocupados por garantizar que les llegue el servicio a casa, que no se van a quedar sin datos, que no se van a quedar sin internet, que es ahora mismo un servicio de primera necesidad. Pero es cierto que comienza la gente a estar preocupado por su cartera, por su bolsillo y ese agujero que nos está haciendo a todos esta crisis está empezando a verse reflejado en las búsquedas que recibimos, más relacionadas con las tarifas más baratas de internet, las tarifas más baratas de telefonía móvil, el giga más barato. Ya se está moviendo la gente buscando la oferta más barata por la crisis que estamos viviendo, lógicamente, pero la que se avecina. Claro, claro. Al final, si has hecho tus deberes financieros y has ahorrado, pues evidentemente no te preocupa una tarifa de 15 o 30 euros al mes, porque todo el mundo a priori se lo puede permitir en una situación normal. El problema viene cuando ciertas personas que vivían al límite de posibilidades han empezado a dejar de ingresar y no tienen capital suficiente como para seguir contratando esos servicios que tenían antes. Entonces, renuncian al fútbol, renuncian a lo que haga falta con tal de, poder seguir estando comunicados, poder seguir teniendo internet en casa y en este sentido nosotros estamos recibiendo muchas peticiones, muchas consultas relacionadas con el ahorro, con la disminución de costes. Sí, interesante esto que dices del camino que escogen, ¿no? De dejar al lado lo que quiero es el internet en el móvil, ¿no? Es como el producto ahora, ¿no? El inmediato. Ese y toda la parte de televisión. Evidentemente antes quizá la gente estaba más preocupada por los deportes, ¿no? Por el fútbol, por el manifesto de la Euroliga, la Fórmula 1. Ahora todo eso está pausado y recurrimos a otro tipo de servicios, tipo Netflix, HBO, Disney Plus, que se ha lanzado recientemente en España. Y en eso nosotros también prestamos un asesoramiento indicando cuáles son las series que se incorporan en qué canal o en qué plataforma, si se llega a regalar incluso o no con algún operador ese tipo de servicios. Por ejemplo, Vodafone, con determinadas tarifas regala HBO y Amazon Prime. Movistar está incluyendo en su paquete Disney Plus. Bueno, pues todas esas cosas nosotros tratamos de compartirlas para que los clientes no tengan que pagar dos veces por sus servicios, ¿no? Sino que en muchas ocasiones ya lo tienen incluso incorporado dentro de sus tarifas de telefonía. Sí, pero estás comentando un poco de, no sé, la gente, el usuario ahora, lo que está buscando. O sea, ¿qué está esperando? ¿Que se acabe el toque de queda para cambiarse de compañía? ¿O ya tiene esa nueva oferta que quiere? Porque también quiero que hables un poco de las ofertas que están proponiendo las compañías, las grandes compañías. Porque se habla que en otros sectores se están hinchando los precios. ¿Está pasando esto aquí, Eduardo? No, que va. Hay un pacto con el Estado de no subir el precio de las tarifas. De hecho, mira, hoy ha salido una noticia de un operador que es sueco, que vino a España a ofrecer el servicio de Internet más rápido, que se llama Adamo, que va a ofrecer Internet a cero euros. No sé, no he leído del todo, o sea, no he visto bien cuáles son los detalles de la oferta, porque hay que ver si van a incorporar cuota de línea o no. Entiendo que eso es lo mínimo que van a exigir pagar. A lo mejor estamos hablando de que van a ser capaces de llevar Internet a un hogar por 17, 18 euros para todas las familias que estén en una situación crítica, ¿no? En una situación de insostenibilidad financiera. Entonces, yo creo que las compañías de telefonía, bajo ningún concepto, van a intentar aprovecharse de esta situación. No estamos hablando de un servicio que las personas podamos prescindir de él, y menos en estos días, ¿no? Que estamos obligados a teletrabajar desde casa, estamos obligados a conectarnos a nuestras universidades o institutos para seguir las clases. En fin, todo esto nos está permitiendo mantenernos mucho más cerca de los nuestros y creo que el Estado, pues bajo ningún concepto, va a tolerar que se produzca una especulación al alza en este sentido. Los precios de mercado están regulados y entonces no vamos a tener que estar preocupados. De hecho, las compañías de telefonía están intentando tranquilizarnos a todos, empiezan a anular los compromisos de permanencia, empiezan a hacer planes de precios mucho más bajos, en los que no están obligando a los usuarios a contratar televisión, como en el caso de Movistar, que has sacado una oferta que se llama Movistar Conecta, por 38 euros al mes tienes internet para toda la vida, y antes, por ejemplo, jamás te dejaban contratar internet solo, siempre te lo hacían contratar con una tarifa de televisión, con varias líneas de móvil. Bueno, entonces, para mí, personalmente, creo que hay que estar tranquilos. Ya ha sucedido en otros momentos de nuestra historia que han sacado el abono social después de la crisis de 2008. Vamos a ver cómo las compañías de telefonía empiezan una estrategia de precios a la baja. Sí, y has comentado algo importante, disculpa, Duara, has comentado algo importante, el tema de cuánto tiempo hay que estar en la compañía, ¿no? Ahora mismo ya se ha liberado, ¿no? Tú no tienes que estar un tiempo, ¿no? Depende, hay tarifas que hasta ahora sí que exigían permanecer en la compañía de telefonía 12 meses o incluso 24 si adquirías un móvil. Lo que están haciendo las compañías de telefonía es que para esas tarifas no quieren que represente un problema económico sobre las personas y que están eliminando todo el compromiso de permanencia para simplificar aún más todo el cambio de compañía. Es evidente que después de esta crisis la gente querrá, mucha gente estará preocupada por el dinero, habrá otra que no, pero mucha gente le habrá pasado factura a esta crisis y necesitará ahorrar en todos y cada uno de los servicios de consumo masivo, ¿no? Tema de seguros, tema de todo el tema financiero, de préstamos, créditos, cuentas corrientes, incluso cuestiones relacionadas con la energía. En todos esos servicios nosotros tarde o temprano trataremos de entrar y de asesorar, no solo desde una perspectiva de marketplace de telefonía, sino de marketplace de cualquier servicio de consumo y esos son nuestros planes. Estamos aprovechando este tiempo también para pensar en el futuro de las personas, en el futuro del consumo, de los servicios de consumo y es ahí donde hemos visto que podemos llegar a aportar por el amplio conocimiento que tenemos sobre el análisis de precios, eliminar la letra pequeña de los contratos, todas estas cosas en las que si entramos en ROMs lo vemos, que siempre se pone el precio real, que no ponemos una tarifa por encima de otra, aunque la compañía de telefonía nos ofrezca más dinero. Todas estas cosas para nosotros son súper importantes, lo primero es el bolsillo del cliente y luego ya viene el beneficio de la compañía y esto queremos es extrapolarlo a cualquier otra vertical. Eduardo, como expertos que sois en estos asuntos de internet, telefonía móvil y demás, cuéntanos, ¿peligra en algún momento que se caigan las redes en nuestro país? ¿Estamos bien asegurados en ese sentido? ¿Hay alguna compañía que esté por encima de otra en el que digas esta no se cae nunca o cómo está funcionando este asunto a día de hoy? Porque claro, es que están ardiendo los móviles ahora mismo. Pues para aquellas personas que vivimos en capitales de provincia no tenemos nada de qué preocuparnos. Digamos que el espacio de banda ancha que teníamos disponible era este y estábamos empleando la mitad. La otra mitad se utilizaba como una copia de seguridad para poder balancear en situaciones de caídas, de antenas o en fin, problemas del servicio, propios del servicio. Están utilizando ese otro espacio de la copia de seguridad para que todos podamos acceder sin ningún tipo de problema. Es cierto que en determinados momentos se nos está ralentizando Internet o que vemos que HBO o Amazon han bajado la calidad de sus servicios. Netflix, por ejemplo, no porque tiene un mejor servidor. Pero vemos que en determinados momentos se nos puede llegar a quedar un poco colgado Internet porque estamos tirando todos al mismo tiempo de la red. Ya no solo nuestros hijos o padres o hermanos, sino todo el mundo, vecinos, la gente de enfrente que tira de tu misma red. En fin, en ese sentido, podemos llegar a experimentar una velocidad algo inferior, pero jamás se nos va a caer el servicio. En ese sentido, tenemos que estar muy tranquilos. Todas las compañías de telefonía están tirando principalmente de las más antenas o de la misma conexión de fibra porque el despliegue lo hizo Telefónica principalmente y todos se adhirieron a su red. Entonces, en ese sentido, en las capitales de provincia, nada de qué preocuparnos. El problema viene para la gente que está en pueblos. La parte rural de nuestro país, que ha tenido que marcharse, volver a su casa con sus familiares, en fin, estar secando suyos. Ahí está habiendo una sobrecarga, ¿no? Peligra, peligra en la red. Ya no sobrecarga, sino que a lo mejor estaban ofreciendo servicios de cobre. De antaño, el DSL este típico, que a lo mejor te tiraba a 3 megas, te decían 3 megas máximo, que te llegaban 600k y ahora pon a 4 personas en una misma casa a 600k. Seguro que tienen que coger un horario de pizarra y en vez de poner el horario al que te toca bajar la basura o comprar el pan, ahora te puedes conectar a internet, sí. El otro día hablaba con un amigo que tengo... ¿Está pasando eso ahora mismo? Sí, me decía que él con su mujer, que se organizaban para que en qué momento podía trabajar cada uno y tal, porque no tenían una buena velocidad, ¿no? Entonces, es verdad que nunca preocupaba en exceso a las compañías de telefonía esta cuestión, pero ahí está. Bueno, yo creo que es interesante y en cierto modo preocupante, ¿no? Porque, bueno, es verdad que ha habido un éxodo relativo de gente a sus localidades y demás y, lógicamente, estas localidades, estos pueblos no tendrán cobertura para todos. ¿Cómo os estáis acostumbrando vosotros a esta oferta, a este nuevo mercado? ¿Cómo os estáis acostumbrando? ¿Cuántas compañías estáis gestionando a través de ROAMS a día de hoy y cómo os estáis gestionando las ofertas estas que comentábamos de todas las compañías, Eduardo? Nosotros somos los que más acuerdos comerciales tenemos y los que más compañías de telefonía analizamos y comparamos. 35 en total. Hay compañías que seguro ni conocéis. Si entráis en ROAMS, os sorprenderá ver el enorme catálogo de compañías de telefonía que tenemos en nuestro país. Hay algunas que ofrecen sus servicios solo en una determinada localización. Nosotros también analizamos sus servicios y, bueno, nos está resultando más o menos sencillo de gestionar porque mantenemos una relación directa con todas ellas. Nos avisan de cambios de precios, nos avisan de cuestiones relacionadas con lo que hemos comentado antes, de adiós al compromiso de permanencia o, en fin. ¿Les asesoráis también? ¿Les asesoráis el feedback del cliente que tenéis? Al final hay una relación muy estrecha entre ellos y nosotros. Somos un gran proveedor. Más o menos atendemos al año unos 7 millones y medio de personas. Entonces, somos el segundo asesor de telefonía más grande que hay en España después de Phone House. Incluso somos más grandes que Rastreator. Ellos son gigantes en la parte de seguros, pero en telefonía nosotros estamos incluso por delante de ellos. Así que sí, evidentemente, a las compañías de telefonía les interesa mucho saber qué opinan nuestros usuarios, qué piensan, qué quieren, si las tarifas funcionan mejor, peor. Compartimos información con ellos, sí. Respecto a las grandes compañías, estamos viendo también que se están posicionando mucho en los grandes medios, ¿no? Con anuncios y demás. Me parece interesante este tema porque si dices que no está... A ver, tampoco sé la... Quiero que me digas también de 50 portabilidades que se permiten hoy cuántas se permitían antes, ¿no? Pero si se permiten tan pocas, ¿por qué tenemos tantos anuncios? Bueno, al final yo creo que es un poco responsabilidad social. Como sello de confianza casi. Saber que las compañías de telefonía no nos van a dejar tirados, que están ahí, que gracias a ellas podemos conectarnos y podremos seguir conectándonos. Que no nos preocupemos, que ellos van a seguir. Lo estamos viendo también con bancos, con aseguradoras. Al final creo que es este momento en el que tú quieres saber que aquellos que te ofrecen el servicio te lo van a seguir ofreciendo bajo cualquier circunstancia, ¿no? A pesar de todo el riesgo que estamos viendo. Entonces, en ese sentido tenemos que ver que para ellas es una oportunidad de demostrar que van a pensar en el consumidor, que van a pensar en sus clientes. Vosotros, perdona, perdona, sigue, sigue. Sigue, por favor, voy a cambiar el tema, sigue. Nada, pues ya no sé qué más puede añadir en este sentido porque como decimos que las compañías de telefonía al final pues las tenemos que conocer, ¿no? Y queremos saber qué ellas piensan en nosotros. Entonces, bueno, eso es todo. No, me llama la atención cuando hablabas del consumidor y de lo cerca que estáis de él, ¿no os da pie a abrir otros campos respecto al consumidor, Eduardo? ¿Estáis trabajando a lo mejor en dar una respuesta al consumidor en estos tiempos de crisis desde ROAMS? A ver, nosotros ahora mismo tenemos cuatro verticales principalmente. Toda la parte de telefonía que incluye internet, televisión y telefonía móvil, líneas adicionales y demás. Tenemos toda la parte de smartphones, tenemos toda la parte de análisis de servicios relacionados de plataformas VOD, ¿vale? Es decir, la televisión que ofrecen las compañías de telefonía en ocasiones es suya, pero en otras ocasiones están utilizando la de Netflix, HBO y demás. Eso nosotros también lo analizamos. Y luego, por último, hemos lanzado hace poquito un tema de videojuegos que está comenzando. Pero es cierto que estos, al final, son servicios que en cualquier caso están relacionados con las compañías de telefonía, ¿no? Te das cuenta de que tienes, pues, teléfono móvil o internet, pero depende de videojuegos, te tienes que conectar, ¿no? Y plataformas también está relacionado. Y el smartphone, lo mismo, telefonía móvil, ¿no? Es idéntico. Entonces, ahora sí, estamos pensando en que nuestro marketplace, como decía antes, se convierta en asesor de todos los servicios que existen. De energía, de finanzas, de seguros, de cualquier cosa que al consumidor le preocupe. Interesante, interesante esta aportación, ¿no? Porque esta crisis abre un nuevo paradigma tanto a nivel telefonía móvil como a nivel social, sobre todo a nivel social, lógicamente. Van a cambiar las relaciones, ¿no? Y va a cambiar todo el panorama. Cuéntanos, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde se van a acelerar los cambios que estaban previstos? ¿Qué es lo que nos viene más próximo, Eduardo? No nos asustes. A ver, yo creo que las portabilidades han estado creciendo mes a mes desde hace diez años. Creo que, en este sentido, una crisis económica, evidentemente, impulsa a los cambios, a los cambios de compañía. Entonces, en ese sentido, cuando todo esto termine, la gente seguirá estando igual de preocupada o más por una cuestión de pasta, ¿no? Luego, desde una perspectiva de negocio, lo que a nosotros nos afecta, pues creo que las compañías de telefonía se van a digitalizar. Van a estar obligadas a que los contact centers que tenían hasta ahora hacinados, entre comillas, ¿no? Pero trabajando muy cerca unos de otros, pues va a haber un largo periodo de tiempo hasta que podamos volver a sentarnos juntos en un mismo espacio de trabajo. Y creo que, en ese sentido, nosotros vamos a vernos beneficiados por la exigencia de los consumidores de poder contratar los servicios sin necesidad de todas esas trabas administrativas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que viene un mundo más digital, viene un mundo de una mayor responsabilización o responsabilidad financiera. Y, en ese sentido, comparadores y asesores de servicios como el de telefonía, como es el caso de Roms, pues nos vamos a ver beneficiados de la crisis. Y me duele que sea así, ¿no? Me gustaría que fuera por un crecimiento natural de los acontecimientos. Pero lo cierto es que, a lo largo de nuestros miles de años de historia, no es la primera vez que tenemos una pandemia. Y este tipo de circunstancias y de crisis impulsan otro tipo de oportunidades que habrá que aprovechar, que habrá que estar atentos y, evidentemente, vosotros, que sois nación de innovación, de la innovación, ¿no? Pues vais a poder comprobar cómo muchos sectores tienden a buscar ese lado que jamás habían pensado tener y que está mucho más relacionado con las nuevas tecnologías. Sí, comprobarlo y contarlo, esperemos. Contarlo seguro. Contarlo seguro. Oye, Jordi, y en esto que hablas del nuevo paradigma, ¿cómo va a ser el paradigma del consumidor? Es verdad que lo que tú dices, los contact centers borrados ya tenían una imagen bastante deteriorada. La contratación online, está claro, ya va todo enfocado a ese aspecto. Y luego el tema del consumo de contenidos, que yo creo que es interesante, ¿no? ¿Cómo va a ir enfocado? ¿Hacia dónde va el usuario? Está claro que lo que tú comentabas de la televisión ya se está comprobando. ¿Ese es el camino? Porque van a cambiar costumbres. No sé, incluso conectarnos tú y yo de este modo, ¿no? Y no estar en un plato haciendo la entrevista. A ver, yo creo que vamos a ver un mundo completamente nuevo. Vamos a ver un mundo en el que las distancias sociales serán una costumbre, que perderemos cosas que cada vez nos gustaban más, como por ejemplo todo el tema de festivales, ¿no? Eso es algo impensable para los próximos años de nuestra historia. Creo que también el hecho de que el teletrabajo era algo que cada vez se demandaba más, sobre todo en ciudades tan grandes como Madrid, que nos tenías que invertir una hora incluso en llegar a tu puesto de trabajo. Y al final eso no es calidad de vida. Pues esas cosas también se van a reflexionar. Puede que incluso en ciudades pequeñas como la que nosotros estamos, que es Palencia, pues surjan nuevas oportunidades para que gente venga a trabajar en actividades menos masificadas, en las que existan oportunidades de ocio diferentes, ¿no? Tú ya no vuelves. Tú ya no vuelves. Yo creo que hasta que pasará tiempo hasta que vuelva a Madrid. Creo que se minimizarán mucho los viajes. Creo que los viajes internacionales tenemos que olvidarnos de ellos hasta que ha pasado una vacuna. Y entonces yo creo que todo ese caldo de cultivo actual pues nos va a traer cosas completamente nuevas que ni nos imaginamos. Hay que pensar con la mente bien grande, estar abiertos a cualquier idea y creo que en ese sentido pues la gente más talentosa, la gente más brillante, con más creatividad a la hora de ver oportunidades de negocio, pues esa gente va a tener, va a tener, va a disfrutar, va a disfrutar de este momento. Aunque suene mal, pero al final los seres humanos no dejamos de ser un ser vivo con unos años en la Tierra y la vida sigue. Muchas personas habrán perdido a sus seres queridos y será muy doloroso, pero todos tendremos que seguir aquí y los que sigamos tendremos que hacerlo con las mejores ganas posibles para que podamos vivir como vivíamos, ¿no? Al menos dentro de tal. Y desde una perspectiva digital, pues sí, creo que yo que soy un amante de los negocios digitales, que llevo siete años con Roams, que me encanta el posicionamiento orgánico de buscadores, el marketing digital, pues se nos abre una oportunidad nueva porque creo que las tiendas que ya están sufriendo para atraer a gente, pues cada vez atraerán a menos público y entonces al final tendremos que digitalizarlo todo más, ¿no? Tendremos que contratar una tarifa haciendo una foto a nuestro DNI y otra foto a nuestra cara, ¿no? Para validar, verificar nuestra identidad. Tendremos que abrir una cuenta de un banco o hacerle una hipoteca sin tener que ver a nuestro gestor o incluso ir al notario sin firmar presencialmente, ¿no? Con bloche. Veremos, pero yo creo que va a ser un impulso incluso mayor a toda la tecnología. Va a ser emocionante. Interesante este último análisis que has hecho, Eduardo. La verdad es que me ha gustado mucho escuchar estas últimas palabras. Bueno, Eduardo, por último, ¿todo bien en tu empresa? ¿Os habéis adaptado bien a las nuevas circunstancias? Entiendo que sí, sois digitales, nativos, esto ya estaba hecho de antes casi. Nosotros estamos teletrabajando antes de que llegara la prohibición estatal de poder ir al centro de trabajo. Vimos cómo estaban las cosas en Italia, vimos cómo comenzaron a estar las cosas en Madrid y cómo habían estado las cosas en China. No es que fuéramos demasiado inteligentes, sino que simplemente dijimos preparémonos, porque esto que nos viene tiene toda la pinta de que nos van a mandar a casa durante una larga temporada. Así que todo el mundo cogió rápido sus pantallas, sus ordenadores y lo desinfectamos todo, evidentemente. Y nada, el lunes, antes del estado de alarma, nosotros ya estábamos todos teletrabajando y intentamos teletrabajar. Al final no es un teletrabajo al uso, porque yo no salgo de casa en las 24 horas del día. Entonces, hay días que te sientes más productivo, otros menos, unos días tienes un estado de ánimo mejor, otros peor y hay que tratar de ir compensando y balanceando para no quemarte, porque al final es muy fácil estar 24 horas delante del ordenador. Entonces, pues bueno, tratar de... Yo creo que invito a todo el mundo, también a todas las personas de mi equipo, les he invitado a leer más, a hacer cosas que les llenen, a tratar de inspirarse y, bueno, pues utilizar este tiempo para pensar y para hacer estrategia, creo que también es muy bonito. Eduardo Delgado, CEO de Roan, muchísimas gracias por atendernos, un placer escucharte y conocer más ese mundillo tan interesante en estos días, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y no dejéis de entretenernos, creo que estáis haciendo una labor fantástica, entrevistando a tanta gente y, bueno, yo sigo y me encanta, me encanta lo que hacéis, así que gracias de verdad y no paréis nunca. Gracias, Eduardo, un saludo, muchas gracias y gracias a todos por seguirnos, Nación Innovación, nos vemos, chao. Música Música Y ya está.